La mañana llega de nuevo y en mi pecho vive un temblor Hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor Sin pasado nace la historia Desde cero late el reloj Hoy se descubre la gloria De mi vida, de mi amor Sin tu amor Déjame perderme en tu pelo y ayer me en el fuego de tu sol Déjame que pueda decirte Con un beso mi canción Que la lluvia deje tu rostro Que tus ojos vayan al sol Déjame que pueda estar dentro de tu vida Con un beso mi corazón Carmen Villegas, propietario de Tabrecita, estamos esperando el fallo, pero supuestamente ganamos. Sí, capaz que sí. Bueno, de ser así, esperemos que sí, tengamos suerte que una vez que venimos aquí, así seguimos viniendo, si no, no, va a venir. De ser así, de ahí que el triunfo va a venir. Nos gusta la carrera y bueno, hay que salir para afuera. De ser así, el triunfo, ¿a quién se lo dedica? A Oscar, a Oscar Arana. Gracias. Con un beso, mi canción, con un beso, mi canción. Ella se desliza por las calles imponente como el mar, moviendo sus caderas al andar. Ella se desliza y la vereda se estremece entre sus pies.